Vamos a dar inicio a esta semana de Facultad de Ciencias e Ingeniería. Nos complace enormemente el poder comunicarnos nuevamente, el poder encontrarnos nuevamente en una situación tal vez adversa todavía, pero definitivamente mejor que en anteriores ocasiones. Me dices, Eduard, si estamos bien. Perfecto, profe, siga. Excelente, excelente. Entonces, el año pasado efectivamente, como todos ustedes saben, bajo el contexto de la pandemia no nos permitió acercarnos un poco más en esta semana de aniversario, pero en este año ya hemos hecho los esfuerzos necesarios para que podamos compartir con ustedes algunas actividades que desde nuestro rol formativo de la universidad, desde nuestra óptica formativa de la Universidad de Ciencias y Humanidades, consideramos que es un espacio muy importante para dar cabida a una fiesta académica en donde tendremos muchos invitados de renombre que tienen mucho impacto dentro de su desarrollo profesional y estamos muy contentos por eso, estamos muy entusiasmados por eso. Igualmente nuestros estudiantes están igualmente entusiasmados, hemos visto, hemos visto muy de cerca de parte de ellos su entusiasmo por querer participar en todas las actividades y eso nos alegra muchísimo de sobremanera. Igualmente, nuestro público externo que también nos sigue a través de Facebook y las redes sociales, también vemos que están entrando y seguramente estarán atentos al desarrollo de estas actividades. Bueno, queridos participantes, me place enormemente darles la cordial bienvenida e invitarlos a disfrutar de este inicio, de esta apertura de nuestra Semana de Ciencia e Ingeniería, coincidentemente con el aniversario de las telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, que justamente estamos involucrados todos los que formamos parte de la carrera de Ingeniería en cualquiera de sus disciplinas. Así que en esta ocasión vamos a tener un tema sumamente interesante, sumamente importante, de interés, no solamente para el desarrollo del país, sino también para el progreso de las ciudades, el progreso de las personas en su conjunto a nivel de comunicaciones. Así que sean todos cordialmente bienvenidos y vamos a el pase entonces al ingeniero Juan Lara para que nos diga cuál es el evento que nos convocó hoy día. Adelante Juancito. Muy bien, muchas gracias Julio. Buenas noches con todos, ¿no? Espero que se encuentren todos bien, ¿no? Dentro de, bueno, esta situación particular. Bueno, es importante, al igual que Julio lo ha hecho, dar la bienvenida, ¿no? A la Semana de la Facultad de Ciencia e Ingeniería, ¿no? Justamente el día de hoy, hoy lunes, que se conmemora, ¿no? El Día de las Telecomunicaciones, ¿correcto? Y la Ciudad de Información. Así que es importante, ¿no? Empezar, digamos, también esta semana, ¿no? Revalorando también el trabajo de los ingenieros dentro de, bueno, esta coyuntura, ¿no? Que nos ha tocado vivir, esta particularidad, digamos, en la que estamos, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Los ingenieros, ¿no? Desde todas sus posiciones, desde todas sus especialidades, se ha logrado, digamos, ¿no? Poder llevar a cabo, ¿no? Ciertas actividades, ¿no? Estamos, la mayoría, de repente, desde el punto de vista del trabajo remoto, ¿no? Y de esa forma, se ha podido, digamos, avanzar, ¿no? La actividad del día de hoy va a empezar, digamos, con los saludos de, bueno, en este caso, dos profesionales destacados de lo que es la ingeniería. Por un lado, bueno, el decano, ¿no? De la Facultad de Ciencia e Ingeniería, el doctor Jorge del Carpio. Vamos a presentar, digamos, lo que es su saludo. Decimados, profesores. No se escucha, Juancito. Disculpen, creo que tengo un inconveniente. Vamos a... A ver. Estimados profesores, estimados estudiantes, invitados todos. Hoy, 17 de mayo, es el Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Esto se festeja en todos los lugares del mundo. Este evento tan importante es dirigido por la UIT, Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y cada año ellos envían un mensaje a todos los lugares del mundo. En esta oportunidad se ha considerado la Agenda 2030, en el cual se espera que el mundo tenga un desarrollo sostenible. Y para eso es necesario acortar la brecha digital que existe en muchos países. Es conveniente, recomendable, aprender nuevos conocimientos, tales como el 5G, Internet de las Cosas, Inteligencia Artificial, Transporte Inteligente y Cadena de Bloques. Además, estas disciplinas, estos conocimientos van a permitir que el desarrollo sostenible se realice de una manera efectiva. Es la experiencia, el hecho de compartir muchas vivencias. Hay una falencia en el mundo, y eso también le compete al Perú. Solamente el 50% tiene Internet, 50% de la población mundial. O sea, nos quedan como 4.000 millones para poder integrarse. A nivel del Perú, no estamos hablando de esa cantidad, pero sí nos falta de integración. Para tener un desarrollo sostenible, acortar la brecha digital que tanto hablamos, es conveniente tener buena comunicación. Hacer el esfuerzo necesario en lo que nos compete para que eso suceda. Debemos coordinar y acelerar este tipo de procesos de conectividad, de repente a través de las tesis, trabajos de campo, para que todos los pueblos puedan integrarse a lo que se denomina economía digital. Los que ya están insertos en esta economía digital, hay que incidir para que se mantengan, fortalecerse y así poder tener una buena calidad de vida. Hoy, el Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, debemos aprovechar la tecnología de la información, la tecnología de las comunicaciones, con el fin de que el tiempo que tenemos, hasta el 2030, podamos acortar la brecha digital y darle al Perú un país con desarrollo sostenible, que es lo que se ve a nivel del mundo. Todo el esfuerzo que hagamos, profesores, estudiantes, empresarios, va a depender de nosotros. Está trazada, como se dice, la hoja de ruta. Sin tecnología no vamos a avanzar. La economía digital habla de estas tecnologías y eso lo tenemos que hacer. La universidad tiene que darle bastante hincapié en este punto y es posible a través de los trabajos de tesis o trabajos de investigación. Estimados profesores, estimados estudiantes, públicos invitados, reciban un cordial saludo en el Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Los estudiantes de Ingeniería Industrial, bienvenidos a esta etapa de la economía digital, en el cual todos somos importantes, todos vamos a contribuir. Están invitados a las charlas que la facultad ha preparado con mucho empeño, 5G y otros los artículos científicos. En fin, son buenos días en el cual ustedes pueden aprovechar. Muchas gracias. Muy bien, ¿no? Bastante importante la reflexión que hace el doctor Jorge del Carpio, decano de nuestra facultad. Asimismo, también vamos a presentar el saludo del doctor Aurelio Arbildo. Él es gerente de Indocontrol, ¿no? Una empresa en este caso, pues, que ha implementado el laboratorio de control que tenemos en la universidad y que también, digamos, no es un profesional ligado a la parte de la industria, a la parte educativa, ¿no? Desde el enfoque justamente de la ingeniería. Vamos a escuchar el saludo del doctor Arbildo. Mi nombre es Aurelio Arbildo y soy gerente de Sociedad Indocontrol e Ingeniería, compañía dedicada al control de procesos y automatización industrial, tanto para industria como para el área académica. Adicionalmente, soy docente de automatización industrial en la Universidad de Lima. Esta vez tengo el agrado de presentar mi saludo a la Facultad de Ciencias e Ingeniería en su semana. La facultad como tal es reflejo de lo que son en realidad sus profesores y sus estudiantes. Y en el caso de sus estudiantes, futuros profesionales, lo que ellos sean ya como profesionales en el campo laboral. Y lo que siempre se busca de los profesionales, de que sean profesionales competentes. Hoy más que nunca, se necesita de esa competencia en los próximos años que van a ser muy difíciles. La universidad, en el caso de la facultad, tiene una gran ventaja de tener disciplinas, tanto de ciencias como de ingeniería. Y las ciencias e ingeniería, en los últimos años, se han ido mezclando y juntando y trabajando colaborativamente. Por lo tanto, es una buena fusión las ciencias e ingeniería. Yo, particularmente, cuando he visitado la universidad, he podido ver el entusiasmo con el que trabajan sus docentes y el entusiasmo que muestran los estudiantes en sus actividades. Particularmente, he sido testigo de la forma como se desempeñan los jóvenes de las ramas estudiantiles en la facultad. Entonces, ustedes, chicos, serán los que mañana más tarde saquen adelante al país en cualquiera de las situaciones en las que se encuentre, porque una buena formación profesional indica que tendremos buenos profesionales, que son la única garantía realmente de un progreso de país. Espero que esta semana sea de muchas actividades académicas y técnicas y que el día de hoy ustedes estén disfrutando de las presentaciones y pasen una linda semana de ingeniería con todas las actividades. Mucha suerte en todo lo que emprendan. Un saludo a todos ustedes, a todos los colegas de ciencias e ingeniería. Muy bien. Bueno, también agradecer este saludo, ¿no? El doctor Arvildo. Importante, ¿no? También el trabajo que se hace, ¿no? Desde el punto de vista de industria y desde el punto de vista educativo, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, ver esa planta también hace extrañar mucho, ¿no? El campus. Esperemos, pues, que esta situación se revierta muy pronto y ya en ciclos de repente venideros ya podamos estar, ¿no? Nuevamente compartiendo, digamos, ¿no? El campus, las actividades, digamos, propias de la parte universitaria. Muy bien. Esos han sido, digamos, los dos saludos, ¿no? Que hemos tenido el día de hoy, ¿no? El día de hoy, el primer día de actividades esta semana de la Facultad de Ingeniería. Vamos a pasar al, digamos, tema central, ¿no? En este caso va a ser el conversatorio sobre la realidad del 5G en el Perú. Nos acompañan, ¿no? Dos profesionales también, pues, muy destacados, ¿no? El Magíster Gonzalo Ortiz Patiño, Ingeniero Electrónico con Maestría en Gestión Pública y Especialización en Telecomunicaciones. Y el Magíster Daniel Argandoña Martínez, Ingeniero Electrónico con Maestría en Ciencias en Telemática, ¿no? Ambos ingenieros, ambos magísteres nos van a dar, digamos, ¿no? Hay mayores luces respecto justamente a esta tendencia, justamente, del 5G, ¿no? Bastante utilizada, bastante sonada, digamos, en estos últimos meses, ¿no? Y que obviamente, pues, van a favorecer, digamos, también a lo que es el avance tecnológico en nuestro país. En ese sentido, bueno, y también, ¿no? Es importante plantear que justamente la actividad, ¿no? Del día de hoy ha tenido, pues, como foco ese tema, dado, pues, que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad y la Información, ¿correcto? Es una actividad, pues, que tenemos conmemorándola desde 1969, ¿correcto? Donde se fundó, pues, lo que es la UIT, ¿no? La Unión Internacional de Telecomunicaciones. Y, bueno, que este año ha tenido también una particularidad, ¿no? Estos años en función, pues, a la crisis de la COVID-19, donde, obviamente, pues, todas las tecnologías de información y de comunicación, las llamadas TICs, han podido también, pues, establecer mecanismos para poder continuar con el avance, ¿no? De ciertos servicios, ciertas industrias, ¿no? Tanto en el país, pues, como a nivel mundial, ¿no? La idea, ¿no? Es justamente que tiene, en este caso, la UIT, es poder trabajar, ¿no? Con lo que es la Agenda Conectar 2030, ¿no? Un plan, digamos, a un mediano plazo que va a permitir, justamente, el poder establecer qué características, ¿no? Existen, justamente, en función a lo que es tecnología emergente, ¿no? Y en función a lo que es, pues, la ciencia en sí, ¿no? Esta Agenda, ¿no? Conectar 2030, para el desarrollo de las telecomunicaciones, básicamente, pues, también está ligado a los objetivos de desarrollo sostenible que la ONU ha planteado, ¿no? Con miras, pues, al 2030, ¿no? Año en el que se va a hacer, pues, justamente un balance de estos propósitos, ¿no? Y de qué manera, ¿no? A nivel, digamos, de sociedad, a nivel global, se ha podido alcanzar, digamos, estos puntos. Entendamos, pues, que este Día Mundial conmemora, justamente, ¿no? Principalmente esta característica, el impulso, ¿no? Mediante estrategias de desarrollo de las TICs. Asimismo, ¿no? Como lema de este año, se tiene, pues, el facilitar la transformación digital en una coyuntura compleja, ¿no? Y también, obviamente, el desarrollo en el Perú, que justamente es el punto principal, ¿no? En este caso, para lo que ambos magísteres, ¿no? Que nos acompañan el día de hoy, van a, pues, plantear también sus ideas en el conversatorio, ¿no? Muy bien, en ese sentido, ¿no? Justamente, ¿no? Utilizando estas tecnologías emergentes, se ha querido empezar, digamos, esta actividad con una breve encuesta, ¿no? Vamos a hacer una breve encuesta entre los participantes, ¿no? Esta encuesta, lo que va a permitirnos es justamente poder ver de qué forma, ¿no? De qué forma esta tendencia del 5G, ¿no? Tiene, digamos, una apreciación por parte, digamos, de cada uno de nosotros. En ese sentido, estimado público, vamos a presentar justamente, ¿no? Una pregunta y la vamos a desarrollar a través, pues, de Mentimeter, ¿no? Que es una plataforma que permite justamente responder encuestas online, yo voy a compartir tanto en lo que es la caja de chat del Zoom, voy a compartir el enlace para que ustedes, por favor, puedan ingresar, ¿no? Puedan ingresar a lo que es esta página y poder responder a la pregunta que también la estoy mostrando en la presentación, ¿no? Y la pregunta es justamente en base de lo que usted ha escuchado, leído sobre 5G, ¿cuál cree que será la ventaja más provechosa en nuestro país, ¿ya? Así que les voy a pedir unos minutos para que todos puedan acceder al enlace, ¿no? Que está en la caja del chat y, en función a ello, que puedan responder esta pregunta. Ahorita vamos a mostrar también cómo va una mini encuesta que estamos haciendo y esto también va a servir de insumo, pues, para que ambos profesionales que nos acompañan, ¿no? Puedan, en todo caso, también, pues, orientar, ¿no? Las respuestas que van a dar en función a la apreciación también, pues, que el público, ¿no? Que nos acompaña, en este caso, opine, ¿no? Vamos a ir mostrando, en todo caso, ¿no? Cuáles son las posibles respuestas, ¿no? Que se tienen por parte, digamos, de... Muy bien. A ver, espero que ya todo se haya ingresado. Vamos a habilitarlo y vamos a también compartirlo, ¿no? Para poder ver, en este caso, cuáles son las apreciaciones de nuestro distinguido público. Muy bien, ahora vamos a ver. Ahí tenemos algunas respuestas, ¿no? La pregunta era, en base a lo que usted ha escuchado o leído sobre 5G, ¿cuál cree que será la ventaja más provechosa en nuestro país, ¿no? Y ahí vemos, de las 5, estamos ahí de forma interactiva mostrando cuál es, en este caso, pues, la respuesta más votada o las respuestas más votadas, ¿no? Por nuestro distinguido público, ¿no? En este caso vemos, pues, que entre la primera y la última están, digamos, las tendencias más claras. Bueno, la del centro también está aumentando. Muy bien, creo que... Ahí se detuvo, ¿no? Todavía siguen, todavía siguen votando. Muy bien, creo que... Muy bien, 10 segunditos más para poder culminar con esta encuesta. Creo que ya, bueno, hay una opción, digamos, ¿no? Que ha sido la más votada. Muy bien, ¿correcto? Bueno, vemos que lo más votado es mejoras en la velocidad de carga y descarga, ¿no? A nuestro público objetivo, ¿no? Que forma parte, en este caso, de este conversatorio, ¿no? Indica, justamente, pues, que esa es la ventaja más provechosa, ¿no? De la implementación 5G en nuestro país, ¿no? Las mejoras en la velocidad de carga y descarga. Pero también, en segundo lugar, pues, una cobertura más amplia, ¿no? También parte, de repente, de las características que tiene el país. Y, en tercer lugar, tenemos, pues, reforzar el soporte a tecnologías emergentes, como el IoT, ¿no? El Internet de las Cosas, como parte, digamos, pues, ¿no? De estas tendencias modernas, justamente, ¿no? Que van a permitir poder, digamos, mejorar también lo que es el aspecto, tanto en servicios, en industrias, y también el aspecto educativo, ¿no? Bueno, tenemos, entonces, esa, vamos a regresar a la presentación. Entonces, la primera, la primera fue la más votada, ¿no? Ha sido la opción, digamos, que la mayoría, ¿no? De los presentes ha elegido. Así que vamos a, en función de esa pregunta, a determinar, en todo caso, ¿no? Hacia dónde va orientarse esta conversación. Muy bien. Debo recalcar nuevamente, ¿no? Ambos profesionales son importantes profesionales dentro del campo. En este caso, el Magister Argandoña trabaja en lo que es Ociptel, y también es docente, ¿no? En nuestra casa de estudios. Al igual, pues, que el Magister Gonzalo Ortiz, él trabaja en lo que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, también está apoyándonos, ¿no? En la docencia también en nuestra universidad, ¿no? Entonces, son profesionales que tienen, digamos, ¿no? Un acceso mucho más amplio, digamos, a estas tendencias. Y vamos a escuchar, en todo caso, los puntos de vista de ambos profesionales, ¿no? En este caso, hemos creído, ¿no? En función a esta tendencia que se ha visto, plantear dos preguntas básicas, ¿no? Primero, ¿no? ¿Cuánto tiempo está tomando la implementación del 5G en nuestro país? Dejamos, entonces, la palabra al Magister Daniel Argandoña para que nos dé sus apreciaciones. Primero, respecto a esta primera pregunta, y luego ya pasaremos a la segunda. Por favor, Magister Daniel Argandoña, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar aquí participando de este evento por el Día de las Telecomunicaciones. Un agradecimiento especial a las autoridades de la universidad, al doctor Julio Vázquez, al ingeniero Lara, y un saludo también a los docentes que nos acompañan, al ingeniero Gonzalo Ortiz, y a los otros docentes que nos acompañan. Y un saludo a toda la audiencia. Ok, sí, efectivamente, ¿no? La pregunta es una pregunta amplia. Trataremos de dar algunas ideas, algunos comentarios. ¿Cuánto tiempo está tomando, pues, la implementación del 5G en nuestro país? Para contestar a esta pregunta, quizás, primero partamos de cómo está el entorno 5G a nivel internacional. Para lo cual mencionaré algunos datos, algunas métricas y alguna información relevante que nos va a dar luces de cómo se está moviendo este tema del 5G a nivel mundial y que, finalmente, se replicaría dicho ritmo, dicha tendencia también a nivel nacional. Por ejemplo, a nivel internacional, el ritmo de adopción del 5G en todos sus ámbitos, llámese estándares, equipamiento de red, equipamiento del hogar, los CPEs, terminales, ya sea terminales móviles, entre otros, es muy superior a lo visto en tecnologías predecesoras, llámese 4G, 3G y así. Vale decir, si antes, entre generación y generación, se tenía un número de años para que surja una nueva generación, ese ritmo de aparición de una generación sobre la anterior se ha ido acortando cada vez más. A nivel mundial, por ejemplo, el 3G apareció en los años 2000, a inicios, el 2G en los años 90, el 4G a nivel mundial se lanzó en el 2008, 2008-2009, y el 5G a nivel internacional aparece en los mercados en el 2019. Entonces, el ritmo de despliegue que se observa a nivel mundial no tiene precedente. Todos los analistas, todos los, digamos, la tendencia evidencia eso. Y todo ello a pesar de la pandemia COVID. Al inicio quizás el impacto parecía que iba a ser mayor en alguno que otro sector, pero en el sector telecomunicaciones más bien la pandemia se ha visto como un catalizador, un acelerador de la digitalización en todos sus ámbitos. E incluso sirvió de acelerador para la implementación y el crecimiento de las redes de telecomunicaciones. Por ejemplo, según la consultora Omnia Internacional, al cierre del 2020, se contaban ya con 400 millones de conexiones 5G a nivel mundial. Lo que implica que la tasa de adopción 5G es tres veces superior incluso la observada en 4G, que de por sí ya era alta. Por ejemplo, ¿no? Para 4G se requirieron cinco años para llegar al mismo nivel de conexiones, estas 400 millones. Mientras para el 5G prácticamente se ha alcanzado ese mismo nivel de conexiones en dos años. Se prevé, pues, que para el cierre del 2021 se cuente con más de 600 millones de conexiones 5G. Y la empresa Qualcomm, fabricante líder en chipsets, chip de los terminales móviles, proyecta que para el término del 2005 estas conexiones alcancen los 2.8 billones de conexiones a nivel mundial. Y en cuanto a redes comerciales, igualmente, ¿no? A nivel mundial en muchos países los operadores están lanzando, digamos, operaciones comerciales. Ya se cuentan con 105 redes comerciales 5G, las cuales se activaron durante el 2020, llegando a totalizarse más o menos redes 5G 163. Y al término de este año se prevé que lleguemos a las 277 redes comerciales 5G. Asimismo, de acuerdo a Qualcomm, a este mismo fabricante de chipsets, en el 2020, el año pasado, se enviaron, o sea, se embarcaron, digamoslo así, alrededor de 200 millones de terminales 5G a nivel mundial. Lo cual es sorprendente, ¿no? Considerando que en dos años de 5G, 2019 y 2020, esa cifra es muy alta, ¿no? Y se espera que en el 2021 se enviarán más de 700 millones de terminales al mundo. Finalmente, hay una cifra interesante, ¿no? De la GSA, que es un conglomerado de la industria, que indica que a la fecha existen 628 dispositivos 5G anunciados, entre CPEs, terminales móviles, quizás tabletas, tabletas con chipsets 5G, laptops, y otros tipos de dispositivos del hogar que ya tienen incluidos el chipset 5G, hay 628 anunciados, y de los cuales 404 ya están disponibles en el mercado, ¿no? En diversas partes, diversas partes del mundo. Entonces, como podemos aparecer, la dinámica del 5G es vertiginosa, es muy dinámica, y era de esperarse, ¿no? Porque, en realidad, el crecimiento del tráfico o la demanda, los requerimientos de tráfico a nivel mundial cada vez han sido más crecientes, y esa demanda del tráfico exponencial, producto de todas las aplicaciones que se vienen desarrollando en capa superior, digámoslo así, en la nube, aplicaciones de, por ejemplo, ¿no? Video streaming, cada vez la calidad es superior, ¿no? Actualmente ya sabemos que podemos ver un video en YouTube y podemos ajustar la calidad, ¿no? Antes la calidad máxima era 1080p, 1080i, ¿no? Full HD. Ahora podemos ir hasta 4K, ¿no? Y eso, obviamente, genera más estrés y más carga y más tráfico en las redes. Y para soportar ese tráfico, pues, se requiere de esta tecnología 5G implementada lo más pronto posible, ¿no? Solamente para darles una métrica, al cierre del año pasado, 2020, el tráfico total digamos de datos mundial según Erikson era de 51 exabytes, cifra astronómica, ¿no? Luego de petabytes, ¿no? Sí, exabytes. Y al 2025 se espera que el tráfico total mundial sea de 185 exabytes, ¿no? Estamos hablando de cifras, pues, descomunales. Entonces, toda esta dinámica, obviamente, este empuje que se está dando a nivel mundial del 5G también se está trasladando en nuestro país, ¿no? Para desarrollar una tecnología, y esto se ha visto en todas las generaciones, se requieren básicamente tres pilares fuertes, ¿no? Uno es la tecnología en sí, o sea, que hay un operador, un inversor que traiga equipamiento que tenga, digamos, un plan de negocio para desplegar esa tecnología. Dos, se requiere espectro, el recurso espectro radioeléctrico. Y tres, se requiere infraestructura, ¿no? Infraestructura en la calle, digamoslo así, más antenas, más sites, más estaciones de base, ¿no? Entonces, en resumen, y ya para concluirme esta parte de la pregunta, de esta primera pregunta, el tiempo que tome la implementación de una determinada generación y también 5G va a depender de qué tan rápido se conjuguen, se armonicen y se impulsan estos tres pilares, ¿no? La tecnología en sí, el espectro y la infraestructura, ¿no? En cuanto a espectro, ya es sabido por todos nosotros y esto ha salido en la prensa, tenemos en el Perú desde el mes de abril las primeras ofertas comerciales con la denominación 5G, ¿no? En febrero, en marzo, en marzo, en febrero, en marzo, el ministerio sacó una autorización para permitir a los operadores que ya tienen, digamos, concesión en una banda que se llama la banda 3.5 GHz, desplegar la tecnología 5G, ¿no? Con lo cual han sacado las primeras ofertas comerciales al mercado basadas en tecnología 5G, específicamente en la modalidad de FBAA, ¿no? Internet o acceso fijo inalámbrico, ¿no? Son ofertas públicas, las podemos encontrar en las páginas de los operadores que ya están abriendo este servicio y tal como lo indicó el mismo ministerio en su nota de prensa, estas son primeras ofertas, es una primera etapa, es una primera incursión si queremos del mercado en el uso de esta tecnología 5G. No obstante, se espera que este ecosistema 5G vaya creciendo, vaya evolucionando y vaya haciendo uso de más recursos de espectro, ¿no? Cuando este se licite, que según sea anunciado por el mismo ministerio, se prevé que se habilite una buena porción de espectro 5G para el año 2022, para el primer semestre en particular, con lo cual el segundo pilar que les digo de habilitar más espectro para poder desplegar esta tecnología a nivel masivo y con, digamos, todas sus prestaciones, sería, digamos, alcanzando progresivamente, ¿no? Y este siguiente hito de obtener más espectro o de poner a disposición del mercado de los operadores más espectro, según el ministerio, se haría el siguiente año, en el 2022. Y el tercer pilar es la infraestructura, ¿no? Obviamente ahí hay todo un tema de mejorar la normativa, hacer los incentivos para la promoción de la infraestructura y permitir que cada vez se instale más estaciones bases y más, y haya menos barreras al despliegue de este tipo de infraestructura. Bueno, cierro esta parte de mi participación aquí y se da la palabra al ingeniero Juan Lara. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, ¿no? Bastante importante. También, con esa misma pregunta, pasaríamos, en este caso, al Magister Gonzalo Ortiz Patiño, para que también nos dé sus reflexiones, ¿no? En función a este tema, ¿cuánto tiempo está tomando, o tomaría, en todo caso, la implementación del 5G en nuestro país? Adelante, por favor, Magister Gonzalo Ortiz. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Lara. Buenas noches con todos. Hace todo, agradecerles por esta invitación a esta semana de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el día de hoy, ¿no? Que estamos celebrando el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y, bueno, saludar también a las autoridades de la universidad y a todos los docentes que nos acompañan y público en general. referente a la pregunta, ¿no? Y al tema que nos convoca a esta reunión del día de hoy. Es cierto, como ha mencionado el Magister Daniel Argandoña, es cierto la tendencia, cómo ha ido evolucionando con estas tecnologías móviles a lo largo de los años y se evidencia que cada vez es menor el tiempo de implementación, ¿no? Las tecnologías, las nuevas tecnologías que van apareciendo van tomando menos tiempo en realizar su despliegue y también aparecen otras nuevas en muy corto plazo, ¿no? Entonces, pero acompañado de ello, también como nos ha mencionado ya algunos datos a nivel mundial y en la zona, por ejemplo, podemos ver que países vecinos como Chile, por ejemplo, Brasil, ya iniciaron, ¿no? el tema de la licitación de las bandas de frecuencia que es algo imprescindible, no necesario para que se puedan dar estas tecnologías en los países, ¿no? Dentro de cada jurisdicción. En el caso de Perú, se inició ya hace años el tema del reordenamiento del espectro, ¿no? Con miras a esta necesidad para poder implementar la tecnología 5G. Se inició con el reordenamiento de bandas de 2.3, 2.5 GHz ya hace varios años, ¿no? Un trabajo que toma su tiempo porque hay que convocar a los operadores que ya cuentan con esas concesiones y poder llegar a un entendimiento, ¿no? Para un reacomodo de estas frecuencias. Y poder disponer de algunos bloques para poder sacar a licitación, ¿no? Por ejemplo, este, hace poco, la semana pasada, si no me equivoco, ya se encargó a Proinversión, ¿no? La licitación de la banda AWS3 con dos bloques de 30 MHz y en la banda de 2.3 GHz, este, 30 MHz también, ¿no? Entonces, eso, esa licitación, por ejemplo, estaba prevista para lanzarse el próximo año, ¿no? pero se ha adelantado, ¿no? Viendo justamente las necesidades de poder cerrar las brechas digitales en el país, ¿no? Y la metodología de este, de esta licitación se está realizando con compromisos económicos, ¿no? La intención es que los operadores que se vean beneficiado o que ganen esta licitación, este, adquieran compromisos de inversión, ¿no? Particularmente, de, si no me equivoco, son alrededor de 1.500 localidades que se tienen que atender con tecnología 4G, ¿no? En este concurso en específico. Pero también se está asignando espectro en la banda 2.3 en la cual podrían ya, este, implementar también la tecnología 5G con el estándar non-standard long, ¿no? Que se está utilizando de manera preliminar. Pero esa es una, una licitación que ya se inició, como les decía, se ha anticipado un poco su lanzamiento, pero también se está trabajando ya en preparación para las licitaciones de las bandas 3.5 gigahertz y la banda 26 gigahertz, ¿no? Las bandas milimétricas. En realidad, todo el potencial de 5G lo vamos a poder apreciar con estas bandas milimétricas donde las porciones de espectro que se van a asignar los operadores son más grandes, ¿no? De acuerdo al 3GPP lo que recomienda son bloques de espectro de 100 megahertz y 400 megahertz por operador, ¿no? Son espectros, son bandas de canales de espectro, porciones de espectro que facilitarían o permitirían que se den las velocidades que tanto se anuncian con el 5G, las bajas de latencias, ¿no? Que permitirían todas las bondades de las que ya hemos escuchado muchos han escuchado hemos visto en el en el la consulta que se ha hecho ¿no? Al inicio que lo más votado fue el beneficio sería la mayor velocidad en carga y descarga por ejemplo, ¿no? Entonces, es lo que es lo que en general se espera esta tecnología, ¿no? Que que se mejoren esas velocidades, esas tasas de transferencia en el en el acceso al internet. No es no es el único beneficio y son y son muchas las aplicaciones que se soportan en en estas capacidades que se van a dar pero nuevamente como les digo a eso vamos a llegar cuando se puedan eh ofertar y cuando entren en funcionamiento las bandas más altas, ¿no? por el momento eh ya se ha iniciado ¿no? Este año se otorgó a dos operadores inicialmente ¿no? en la empresa Entel y Claro como todos saben y bueno hace poco también se ha autorizado a un tercer operador a Telefónica del Perú para que eh utilicen la o implementen la tecnología 5G en sus servicios ¿no? ya ya eso este el Ministerio de Transportes lo ha autorizado estas empresas porque tienen el espectro asignado en la banda de 3.5 GHz entonces ese espectro que tienen asignado que estaba en un inicio registrado para otro otro tipo de tecnologías ya han solicitado al Ministerio que puedan implementar ahí tecnología 5G y se ha y se ha autorizado y ya lo están implementando ¿no? como bien ha comentado este el Magister de Sargadoña ya hay este y como todos lo han visto ¿no? hay ofertas comerciales ya que vemos de los operadores de servicios 5G entonces el el tiempo de despliegue esperamos que no no demore no demore mucho estas nuevas licitaciones para para estas bandas que les comento de 3.5 y 23 GHz está programado para el próximo año ¿no? para esperemos en el en el primer trimestre del próximo año y en estas y en estas bandas lo que se van a licitar son bueno de acuerdo a los a los estudios y al informe que ha publicado el mismo ministerio en su página web en la banda por ejemplo de 3.5 GHz se espera licitar 60 bloques de 5 MHz cada uno ¿no? y en la banda de 26 GHz 16 bloques de 50 MHz ¿no? entonces es mucho mayor el espectro que se va a licitar comparado a las otras bandas que ya se han asignado para otras tecnologías ¿no? entonces eso es lo lo inicial y una vez que se dé eso yo creo que el despliegue va a avanzar a una manera bastante acelerada muchas gracias esa sería mi participación para esta primera pregunta muy bien las gracias a usted ¿no? magister Gonzalo David Ortiz cierto ¿no? bastante importante también sus ¿no? las apreciaciones pues que ambos han planteado ¿no? muy bien en ese aspecto también pasaríamos a la segunda en ese mismo orden ¿qué beneficios traerá 5G en las industrias que utilizan conectividad? ¿no? esa sería la pregunta hay que tratar también de enfocarlo un poco a las opiniones ¿no? que han tenido nuestros ¿no? nuestra audiencia ¿no? a través de esa pequeña encuesta que se ha hecho le cedo la palabra al magister Daniel Argandoño gracias en general sí claro como como indicó la encuesta digamos la primera percepción y es y es una buena intuición de la audiencia es esperar que la tecnología 5G nos brinde mayores prestaciones en lo que respecta a velocidades ¿no? ya sea velocidad de descarga o de carga ¿no? pero la digamos el ecosistema y la tecnología 5G van mucho más allá cuando se habla de 5G estamos hablando algunos lo toman como un nuevo paradigma no solo como un salto digamos cualitativo cuantitativo sino como una un nuevo digamos un nuevo ecosistema y eso quizás se podría ir entendiendo cuando se ve la estandarización en sí el 5G por ejemplo el 5G y tal como consta en su documentación correspondiente al estándar en sí ya sea si revisamos la documentación oficial de la UIT o de la 3GPP el 5G tiene tres casos de uso o madres o digamos tres casos de uso grandes muy diferenciados el primer caso de uso es el que se denomina banda ancha móvil mejorada que es uno de los casos de uso que va digamos quizás abordar o atacar el tema de la velocidad en el caso de este caso de uso de banda ancha móvil mejorada pues va a permitir efectivamente más velocidad de descarga hay métricas muy interesantes que se pueden encontrar ya sea de OCLA de esta entidad internacional que mide que hace los speed test que mide y tiene una gran base de datos de pruebas de velocidad a nivel mundial o también de Open Signal también provee digamos en sus webs métricas y mediciones de velocidades sobre todo 5G realizadas a nivel mundial y podemos ver que las métricas de velocidades y el desempeño del 5G digamos al corte al día de hoy es por lo menos de 3 a 5 veces superior digamos al rendimiento que en promedio se tenía para 4G lo cual obviamente estamos hablando de velocidades promedio de 100 200 300 megas por terminal por dispositivo móvil por telefo el otro caso de uso ese es el primer caso de uso velocidad el segundo caso de uso es el que se denomina comunicación de máquinas comunicación tipo máquina masiva comunicación tipo máquinas masivas mediante el cual se va a permitir que esta tecnología maneje una densidad tremenda de terminales por kilómetro cuadrado digamos si el 4G o si queremos el 4.5G manejaba de manera tradicional una densidad de máximo de 100.000 terminales por kilómetro cuadrado este caso de uso el de comunicación tipo máquina masiva va a permitir más de un por lo menos un millón más de un millón de conexiones o densidad de dispositivos por kilómetro cuadrado estamos hablando de un salto muy grande lo que va a permitir prácticamente conectar todo y esto este segundo este gran este segundo gran caso de uso sería el habilitador para las capas de IoT que soportarían en estas comunicaciones tipo máquina masiva y el tercer gran caso de uso el 5G son las que se denomina las comunicaciones de baja latencia o de muy baja latencia y ultra confiables estamos hablando de comunicaciones para aplicaciones que requieran tiempos de respuesta muy pequeños menos menos a 5 milisegundos quizás de un milisegundo dos milisegundos lo cual a su vez habilitaría digamos la proliferación o la implementación de aplicaciones críticas por ejemplo la más conocida es la de operación una operación médica remota que un doctor a mil kilómetros digamos esté con un guante especial y que esté operando usando esos guantes digamos especiales y se replique sus movimientos de aquí a mil kilómetros en un paciente real entonces estos tres casos madres en realidad son los tres rasgos principales del 5G que habilitan otros casos de uso por eso decía que la mejora de velocidad es solamente una arista del 5G más bien el 5G y esto es también una opinión mayoritaria de muchos analistas digamos consultoras y reguladores también y países a nivel mundial sobre todo que si ya se está viendo en los países líderes en la carrera 5G es que el impacto del 5G va a ser más grande va a ser mayor o se va a focalizar en todo lo que es las industrias más que en las personas el impacto más grande se va a ver reflejado en las industrias en todos los ámbitos en todos los ámbitos entonces tengamos en mente que la parte de velocidad es una arista y que sobre esto se soportan se van a soportar una serie más de casos de uso y el foco fuerte va a ir por el lado de las industrias y en todo esto un componente principal o clave del 5G es lo que se denomina redes segmentadas o el famoso network slicing network slicing porque básicamente es una tecnología pues que permite ejecutar múltiples redes lógicas o sea operaciones comerciales independientes de manera virtual pero usando la misma infraestructura que en este caso sería 5G combinado todos estos atributos y uno de los casos de uso por ejemplo que está cobrando fuerza y ya está teniendo vida por sí misma es las denominadas comunicaciones de vehículo a cualquier cosa V2X que le llaman Vehicle to Anything en inglés comunicaciones de V2X que básicamente es un caso de uso particular que se alimenta de estos casos de uso más grandes digámoslo así para estas aplicaciones de vehículos para que los vehículos se comuniquen con señales de tránsito con equipamiento de semáforos se comuniquen con otros vehículos con otros objetos en la calle o con personas y que va a permitir también todo es la masificación en el futuro de todo lo que es la conducción autónoma por ejemplo los vehículos autónomos que vemos cuando quizás vemos videos en YouTube de los países que ya están implementando los primeros prototipos usan radares y los radares obviamente consumen bastante ancho de banda y para obviamente un vehículo autónomo para que tenga la reacción prácticamente que se requiere que es una reacción instantánea obviamente para evitar accidentes requiere un tiempo de respuesta cortísimo y además estamos en un entorno donde van a haber cientos o miles de vehículos en un área muy pequeña entonces estamos hablando que ese caso de uso de V2X vehículo a cualquier cosa conviene estos tres casos de uso madre porque estamos hablando que el vehículo va a requerir mucho ancho de banda para cursar toda esa información que proviene de sus cámaras y radares va a requerir un tiempo de respuesta cortísimo para una frenada por ejemplo un milisegundo y además va a requerir la tercera capa de comunicaciones masiva porque van a haber muchos de estos vehículos interactuando a su vez con otros elementos de la vía pública semáforos como decía peatones otros vehículos y señalización y otras cosas que se tengan ahí en el digamos en la calle y eso es solamente una industria por mencionar una la vehicular si vamos a las industrias eléctricas a la industria minera a la industria manufactura a la industria de fabricación de naves de fabricación de aviones ahí prácticamente hay mucha mucha expectativa también porque se está hablando ya también de un concepto que es de digamos la industria sin cables digamos actualmente hay buena parte de la industria las plantas usan bastantes cables entonces se espera que el 5G cuando cuando satisfaga la capa de conectorización pues haga que podamos prescindir de toda esa cablería lo cual abarataría costos y traería una serie de más beneficios entonces los casos de uso que se están viendo a nivel mundial van mucho por el lado de la industria y todos los estudios que se están haciendo en cuanto a los beneficios de esta tecnología en la economía a la fecha versan sobre el impacto en la industria y lo que acarrea impacto en el PBI impacto en el desarrollo digamos en la eficiencia económica de un país y todo lo positivo que puede traer esta tecnología en el beneficio de un país entonces es en resumen para redondear la idea es 5G más allá es mucho más allá de solamente más velocidad es prácticamente es una revolución y la velocidad y lo que digamos el caso de uso que nosotros vamos a experimentar a nivel de personas es solamente una partecita digamos de todo lo que puede dar esta esta tecnología y lo que pueda dar a futuro también lo cual también se va a ir implementando progresivamente conforme se avance también en su hoja de ruta o roadmap del propio 5G ahorita como mencionaba el magíster Gonzalo Patiño se han dado las primeras ofertas con la versión que se le denomina NSA o no que básicamente corresponde a la versión 15 o si queremos la release 15 del 3GPP dentro del 3GPP su propia línea evolutiva pasaremos a la release 16 a la release 17 y cada release o versión va liberando digamos así desatando las nuevas funcionalidades de esta tecnología y es progresivo evolutivo y todos los países en esta carrera 5G pues tratan de que esta tecnología llegue a su fase más evolucionada lo más rápido posible se masifique lo más rápido posible y tenga la mayor cobertura a nivel nacional lo más pronto posible y los países líderes en este aspecto como China por ejemplo tienen planes muy agresivos cada cierto tiempo salen noticias de coberturas al 100% en sus principales ciudades cobertura en Shanghai en Shenzhen en Pekín y también tenemos los otros países líderes que si sería siempre conveniente mirarlos para nosotros obtener las mejores experiencias llámese Corea del Sur Estados Unidos Alemania Hong Kong Singapur son experiencias muy interesantes y hay que obtener las mejores prácticas y replicarlas en el ámbito local para que esta implementación del 5G en nuestro país se dé de la manera más óptima posible para obtener el mayor beneficio en la población gracias muy bien muy amable magister Arandonia bien la misma pregunta vamos a ver también el enfoque que le da el magister Gonzalo Ortiz respecto a qué beneficios traerá 5G en las industrias que utilizan conectividad adelante por favor magister Ortiz Patiño yo tenía anotado de la encuesta la mayor velocidad de carga y descarga pero hubo una segunda no recuerdo si me facilitas para cuál fue para también en base a eso comentar un poquito sobre estos beneficios creo que era cobertura pero cobertura ok la segunda era sobre ampliar la cobertura justamente como lo dijo el magister no recuerdo Disculpe, Magistar. Gonzalo, no se le escucha muy bien. Me parece que el micrófono... Gracias por ver el video. Bien, bueno, Magistar, Gonzalo, ¿nos logra oír usted? Sí, sí nos escucha. Bueno, parece que hay una interferencia, en este caso con un silencio, ¿no? Por parte de repente... ¿Aló? ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí se le escucha. Adelante, por favor. Me había caído el micrófono, perdón. Ok, no te preocupes. Bueno, lo que les comentaba entonces, teníamos lo más votado, ¿no? Que era la mayor velocidad de carga y descarga, y que eso está orientado al primer caso de uso, ¿no? Que es la bancha móvil mejorada, con la que se va a tener mayor transferencia de datos, ¿no? Por ejemplo, las aplicaciones directas, pues, ¿no? El video streaming, ¿no? Este, qué es lo que más datos puede consumir. Y ya, yendo un poquito a las aplicaciones a futuro, en estos casos de uso, por ejemplo, podría ser la telepresencia, ¿no? Que es lo que se va a dar finalmente. Pero el segundo más votado me extraña un poquito porque el tema de mejorar la cobertura no va tanto por ahí, ¿no? El 5G lo que nos va a brindar son beneficios de mayor tasa de transferencia de datos. Y otro, por ejemplo, es el de menores latencias, ¿no? Menores retardos. Entonces, hay aplicaciones relacionadas a esta característica, a estos casos de uso, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, para aplicaciones médicas, ¿no? En la telemedicina, que va a requerir que la persona que está manipulando a distancia, ¿no? La respuesta del instrumento que está conectado sea inmediato prácticamente, ¿no? Sin ninguna demora. Entonces, en ese tipo de aplicaciones sí puede servir. De repente también, en lo que se va a desarrollar bastante, cuando ya se implemente el 5G en su totalidad con todas sus ventajas, también va a ser el desarrollo de la industria, que se le está denominando la industria 4.0, ¿no? Con este monitoreo o todos los sensores que se van a tener en todas las máquinas, donde se va a poder prevenir, ¿no? Las fallas, el control de todos los procesos a detalle y centralizar toda esa transferencia de datos para poder realizar un mejor accionar, ¿no? Para mejorar la calidad de los productos, para mejorar el tiempo de vida de los equipos, ¿no? Para prevenir y poder realizar mantenimientos anticipados también, de repente, en el tema de la industria, ¿no? Entonces, son bastantes las aplicaciones que hay en este caso de uso, que es de comunicaciones ultrafiables y de baja latencia, ¿no? También hay otro, que también lo ha mencionado el colega del Magisterio Argandoña, que es el de comunicaciones masivas entre máquinas, ¿no? Y ahí podríamos encauzar un poco lo que se va a dar con las ciudades inteligentes, ¿no? Vamos a poder tener interconectados gran cantidad de dispositivos, ¿no? Se estima que se puede soportar más o menos una cantidad de un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Y vamos a poder tener, no solamente en las casas inteligentes, ¿no? Con todos los dispositivos conectados, todos los electrodomésticos que van a poder realizar un monitoreo del estado de cada cosa. Por ejemplo, en el tema de climatización de la casa, en el tema de alarmas, ¿no? Este, hasta incluso en el tema de abastecimiento, hasta de los, este, digamos, alimentos, ¿no? Este, refrigeradores que uno puede llevar al control de los alimentos, cuando es que hay que volver a abastecerlos, ¿no? Cuando es que prevenir que puedan, este, perecer, ¿no? Por el tiempo estos alimentos. Eso solamente en lo que es en nomótica, ¿no? En casas inteligentes. Pero también Ciudades Inteligentes está también dirigido hacia, digamos, un control o un manejo más eficiente del tráfico, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, semáforos más inteligentes con una, este, mayor o mejor influencia del tráfico, ¿no? Vamos a tener menores retardos, de repente evitar, ¿no? Este, embotellamiento, redireccionar el tráfico por, por de repente, vías que estén, este, más descongestionadas, ¿no? Y todo va a ser gracias a través de esta, esta comunicación que va a permitir esta nueva tecnología, ¿no? Se dice que el 5G es, es como tener la fibra óptica en el aire, ¿no? Por la cantidad de datos que va a permitir, este, transmitir, ¿no? Entonces, son muchas las aplicaciones que van a, que van a ver y los beneficios, ¿no? En, en agricultura, mejorando la calidad de los productos, todo va a ser a través de sensores que van a estar interconectados y, y se van a poder, este, hacer una evaluación de todos esos, este, valores que están siendo sensados, ¿no? Entonces, todos estos beneficios son los que nos va a traer el 5G, pero como les digo nuevamente, va a ser cuando se desarrolle plenamente, este, esta tecnología, ¿no? Respecto a las velocidades, por ejemplo, se estima, o, o lo que se prevé es que esta tecnología permita, ¿no? Tasas de transferencia de datos de hasta 20 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que es, 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 este, prácticamente la fibra óptica en el aire, ¿no? Pero esos son datos teóricos, el, el dato, por ejemplo, de la, de la latencia es que permita hasta, hasta retardos o latencia de un, de un milisegundo, ¿no? Ahora, ese es, como les digo, lo que dice la teoría, lo que se va desarrollando, pero ya en las pruebas que se han ido realizando, ¿no? Porque se han realizado pruebas ya a nivel mundial, han, eh, han existido, eh, por ejemplo, pruebas ya en, este, eh, en Australia, por ejemplo, tengo unos datos acá, que se lograron velocidades de entre 18 gigabits y 22 gigabits por segundo, ¿no? Pero estas pruebas han sido, este, de, eh, estaciones que han sido implementadas específicamente con fines de, de, de realizar pruebas. En Estados Unidos, por ejemplo, se llegó hasta un gigabit y latencia de 10 milisegundos, ¿no? En Japón, 4.5 gigabits y, este, eh, latencia también de, de 10, este, milisegundos. Sin embargo, cuando ya se ha implementado, ¿no? Cuando se ha implementado la, la tecnología y se han hecho las mediciones, se han tenido velocidades mucho menores, alrededor de los 100 megabits, 200 megabits, ¿no? En diferentes países, en el Reino Unido, ¿no? Este, por ejemplo, se lograron esas velocidades. Entonces, ¿por qué? Porque esto todavía se ha implementado en, en bandas de repente no tan adecuadas o de repente no con la tecnología 5G plenamente, ¿no? Todavía con el estándar, eh, NSA, ¿no? Son lo que comparte la tecnología, este, LT. Entonces, los beneficios reales que vamos a tener con esta tecnología son bastante esperanzadores, son bastante buenos, pero lo vamos a lograr, como les digo, cuando tengamos la tecnología desarrollada plenamente, esperemos el logre con las bandas milimétricas, las bandas de los 26 gigahertz y cuando los operadores tengan buena porción de espectro asignada. Muchas gracias. Muy bien, agradecer también la participación, bueno, interesante también las ponencias, los planteamientos de ambos profesionales, importante, todo lo que se nos avecina, estas tecnologías emergentes, los Smart Cities, el IoT, que justamente van a basarse en este soporte, digamos, que se da. Brevemente se ha estado recopilando también algunas consultas, tratamos de, bueno, simplificarlas. Hay una pregunta, digamos que la mayoría va en función a ello, se las quiero plantear a ambos, no sé, de repente, de manera muy concisa, respecto a la seguridad en 5G. O sea, ¿qué se avizora en este caso, por ejemplo, de los ciberataques, en relación, por ejemplo, a qué medidas se están tomando para no tener, digamos, los problemas que se ven, digamos, también día a día en función a la ciberseguridad? No sé si brevemente, de repente, el Magister Daniel y luego el Magister Gonzalo nos pueda plantear, digamos, puntualmente sus apreciaciones respecto a ello. Sí, en realidad el tema de seguridad o ciberseguridad ha sido un tema de gran atención y por muchos años, es un tema de larga data y que, digamos, en determinados años se le dio mucha atención a nivel mundial. Estoy hablando de los años 2001, ¿no? Cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas. En esos años el gobierno de Estados Unidos implementó, entre todos, digamos, sus ámbitos de acción, todo un programa, digamos, a gran escala de ciberseguridad, seguridad digital e infraestructura crítica, ¿no? Porque finalmente las tecnologías, digamos, que, digamos, de redes fijas, redes alámbricas, inalámbricas, el 5G, el 4G, finalmente todos brindan conectividad a otro tipo de infraestructura de otros servicios, llámese de redes de transporte, carretera, agua potable, electricidad y muchas otras infraestructuras que no son de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, la preocupación por darle seguridad, por hacer redes seguras ha estado siempre. En el caso del 5G, hay una discusión o hay un foco particular con relación a la capa IoT del 5G, ¿no? La capa IoT se ha visto, se ha encontrado o se percibe como una capa por donde podría estar el hueco, ¿no? Una capa que podría ser vulnerable a, digamos, a los ataques. Y hay un caso muy emblemático, ¿no? Hay un caso muy, muy, muy representativo de un ciberataque muy famoso que se dio en un país de Asia, no me acuerdo, Taiwán, Singapur, no me acuerdo, que se dio por una red de IoT, ¿no? Un ataque de muy gran escala que se hizo en un dispositivo que estaba conectado a una red de IoT, pero que simplemente, ¿qué hacía ese dispositivo? Medir el nivel de agua de una pecera. Entonces, por un dispositivo tan básico, tan elemental y que ha sido una función tan, digamos, tan primaria, se generó un ataque a gran escala. Entonces, cuando surgió todo esto del IoT, uno de los focos principales y que también se ha trasladado a todo el ecosistema 5G, a toda la, digamos, la normativa y regulación que se viene desarrollando, es cómo minimizar los ataques que provienen de la capa IoT, ¿no? Porque básicamente, cuando hablamos de IoT, es conectividad de cualquier dispositivo, ¿no? Y estamos hablando de cualquier, ¿no? De cualquier tipo de dispositivo, de todo tipo, de toda escala, de poca memoria, de muy poca memoria. Y entonces se crean más huecos, más puntos de vulnerabilidad. Y actualmente es un tema de mucha, mucha atención. Precisamente en el APECTEL del año pasado, que es el foro, digamos, hacia Pacífico, en el capítulo de telecomunicaciones, se trató todo el tema de ciberseguridad, ¿no? En general en IoT y en particular en 5G, en su capa de comunicación de macía de máquinas, ¿no? Entonces, sí hay ahí toda una tensión, un marco, regulación que se está desarrollando a nivel de Asia, a nivel de la comunidad europea, a nivel de Estados Unidos. Uno de los países que está más interesado en este ámbito, como se imaginarán, era Estados Unidos, ¿no? Estaban muy metidos en las mesas de discusión, en las charlas, liderando paneles, y es un tema muy, muy, muy de prioridad para, digamos, para estas economías, para esta región, ¿no? Dados, digamos, su preponderancia, digamos, en el escenario mundial, digamos, en el ámbito militar, digamos, y en la carrera que hay entre todos, todo gigante, China, Estados Unidos. Entonces, siempre están tratando de minimizar estos puntos de vulneración. Entonces, sí, en 5G ahí también está el tema de ciberseguridad, pero con mucha atención en la capa de comunicación de máquina. Gracias. Muy bien, muy amable, muy amable por su opinión. También la misma consulta, ¿no? Respecto a la seguridad en, o la ciberseguridad en 5G para el magíster Gonzalo Ortiz. Adelante, por favor. Gracias. Sí, es cierto, bueno, como ya se ha mencionado, pues, esta tecnología va a permitir que muchos más dispositivos se interconecten, ¿no? Y van a ser, digamoslo así, va a haber más posibilidad de puntos que sean vulnerables, ¿no? Que sean atacados, por decirlo de alguna manera. Sí, es una discusión que es permanente, ¿no? No viene específicamente a raíz de 5G el tema de la ciberseguridad. Se vienen desarrollando diferentes alternativas en el tema ya de aplicación de los software que van identificando de repente las fuentes de ataques y tienen unas listas negras, unos servidores, ¿no? Que se comparten de manera general. Ahora esta tecnología está también orientando a los núcleos o el core en la nube, ¿no? Entonces, estas bases de datos son fáciles de compartir entre diferentes servicios y es una manera de la que se va esperando, se va viendo que se puedan realizar algunas mitigaciones o algunas contenciones a posibles ataques, ¿no? Pero la vulnerabilidad siempre va a existir, ¿no? Como les decía, en el hecho de que hay más cantidad de dispositivos y van a ser más susceptibles de ataques por la mayor cantidad de equipos que entran a la red, ¿no? Es un tema, es una discusión permanente, es un trabajo permanente que se va realizando en estos foros mundiales que se realizan. Siempre se discuten en estos temas también, pero a nivel, digamos, de Perú, también hay una preocupación y tratar de sacar una normativa al respecto, ¿no? Todavía no hay algo concreto. También no tengo conocimiento de que haya algo puntual al respecto, pero como les digo, de manera general, lo que se ha estado viendo es a través de servidores, ¿no? Servidores que tratan de bloquear este tipo de ataques y compartir esa información entre todos, ¿no? Una vez que identifican una fuente de ataque, como les decía, se colocan una lista negra y se comparte esa información, ¿no? Es un poco lo que tengo entendido que se está realizando. Gracias. Muy bien. Bueno, ha sido bastante provechoso en todo caso, pues, ¿no? Las apreciaciones que ambos profesionales han dado. Agradecemos, ¿no? Su disposición, agradecemos, pues, también la experiencia que tienen, ¿no? Y cómo se vuelca justamente, pues, esta evolución tecnológica en la que estamos, pues, inmersos, ¿no? Muy bien. Quiero nuevamente, pues, darle las gracias a ambos, ¿no? Tanto al magíster Daniel Argandoña Martínez, como al magíster Gonzalo David Ortiz Patiño, también, pues, ¿no? Por su disposición y por, bueno, las importantes reflexiones que nos han dado en función, pues, a 5G. Bueno, que sabemos, pues, ¿no? Que va a traer bastantes cambios, ¿no? Muy vertiginosos, quizás. Bueno, y obviamente, pues, de mucho interés también para nuestros estudiantes, porque ellos, pues, van a ser los futuros, pues, ingenieros profesionales que también van a estar inmersos, ¿no? En esta actividad. Muchas gracias. Bueno, creo que pasamos al siguiente punto, en este caso, pues, con el magíster Julio Vázquez. Retoma él, en todo caso, a la posta. Adelante, Julio. Muchas gracias, Juancito. Bueno, la verdad que ha estado bastante interesante todas las apreciaciones, ¿no? Toda la temática, que definitivamente, en conclusión, yo me quedo con la idea de que esta tecnología, pues, va a dar una mayor posibilidad de desarrollo a todos los países. Y lo que esperamos es que los gobiernos de turno tengan los planes suficientes como para que el alcance de esa tecnología no sea centralista, sino más bien se descentralice a todo lo largo del país. Esperamos que así sea para beneficio de todos, ¿no? El progreso tiene que ser para todos. Muy bien, excelente, ingeniero Gonzalo, ingeniero Arrandoña, muchísimas gracias por ello. Bueno, no podemos irnos con, digamos, solo con las reflexiones, y más bien queremos invitarlos a disfrutar de una música alegre, una música festiva, acorde con nuestra semana de facultad. Como decía al comienzo, tratamos de que sea una fiesta académica, y por lo tanto, el arte, en este caso, a través de la música, no puede faltar. Así que, Juancito, lanza, por favor, una música alegre, contagiosa, pegajosa, para ver si movemos un poco el esqueleto. Adelante. No. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos alegres entonces, vamos a recordar finalmente la actividad de mañana, mañana tenemos también una actividad muy orgullosa para nosotros como universidad, dado que nuestros estudiantes van a mostrar, van a compartir cómo es que han logrado publicar en las revistas indexadas sus artículos científicos de diversa temática. Así que están todos cordialmente invitados nuevamente para mañana a las 5 de la tarde. Damos las gracias también a todo nuestro público que nos ha seguido a través del chat, perdón, a través de Zoom y a través de Facebook, también he visto la comunicación por Facebook, nos han seguido bastantes personas, agradecemos muchísimo a todos, y bueno, pues entonces nos estaremos viendo mañana, Dios mediante, cuídense bastante y saludos para toda la familia. Por mi parte, eso es todo, muchísimas gracias, muy buenas noches. ¡Gracias!